Bienvenidos al curso de Spring Framework 5. Partiendo esta introducción quería ver algunas características importantes del framework y las ventajas que trae. Inyección de dependencia el componente principal estrella del framework. Parte del componente IOC o inversión de control trae un contenedor que parte de este patrón de diseño donde registramos y guardamos los objetos de nuestra aplicación del framework de Spring que se les conoce como BINS o componentes. Estos componentes se pueden relacionar, permite modularidad de nuestra aplicación bajo acoplamiento y se pueden inyectar. Es decir, un componente puede tener un atributo o una referencia de otro componente y lo suministramos, lo inyectamos mediante anotaciones. Esto evita tener que crear nuestras instancias de forma explícita con el operador new, sino que el framework se encarga de manejar estos objetos. Y la ventaja es que mejora bastante la mantención de nuestro proyecto. Hace que nuestro código sea más modular, reutilizable, bajo acoplamiento y alta cohesión entre los componentes. Bien, también tenemos el patrón de arquitectura MDC, modelo vista controlador. Parte de componente Spring MDC basado en el API Serlet para desarrollar aplicaciones web y aplicaciones API REST. Por un lado tenemos el controlador que se encarga de manejar todas las peticiones del usuario, la recibe, interactúa con nuestra lógica negocio, con las clases del modelo, del servicio, acceso a datos, entrega el resultado de estas consultas a la vista. Básicamente la lógica negocio tiene relación a todo lo que es los datos de la aplicación, consultas y operaciones. La vista se encarga de mostrar estos datos en algún formato. Por ejemplo, en HTML, utilizando el motor de plantillas Timelift, pero también podríamos tener un resultado o un tipo de vista en PDF, en Excel y también en JSON. Además del MDC, también trae una programación reactiva, WebFlux. Una de las ventajas importantes que trae esta nueva forma de trabajar dentro del Spring 5, ya que es una nueva característica, es que es asíncrono. Por lo tanto, no bloquea las peticiones HTTP. Podemos tener varias tareas corriendo al mismo tiempo y no tenemos que esperar que una termine para comenzar la otra, sino todo trabaja de forma asíncrona. Básicamente es el mismo paradigma en cómo trabaja, por ejemplo, Angular. Mediante el API de JavaScript Reactive Extensions. También soporta base de datos reactivas como MongoDB, como Cassandra. Ahora, claro, lo ideal si trabajamos con WebFlux, tenemos que trabajar con base de datos que también sean reactivas. Soporta clientes WebSockets, también reactivos mediante WebClient, en fin, un montón de cosas. Todo lo que es el acceso a datos. Otra característica importante para trabajar con persistencia, con ORM, utilizando por ejemplo Ethernet, que es una implementación de JPA, JPA en la especificación estándar de Java, el API de persistencia de Java. Ethernet la implementa y es la implementación por defecto que se utiliza en Spring. Otra característica es la programación orientada a aspecto, conocida como AOP, por sus siglas. Bien, creo que este paradigma es una forma de programar basado en interceptores, que permiten modularizar nuestra aplicación. Por ejemplo, podemos tener un aspecto que intercepta antes o después de la invocación de un método de una clase de servicio, de negocio, y hacer alguna tarea, algo, justo antes o después, que envuelva este método de lógica negocio. Básicamente implementa tareas que son transversales a nuestra aplicación, que no están directamente relacionadas a la lógica negocio. Como por ejemplo, guardar información en nuestra bitácora, en el log, o bien validar la sesión del usuario, en fin, características que complementan nuestra aplicación. Le dan funcionalidad extra. Cero configuración, utilizando Spring Boot, JDK mínimo, que requiere es la versión 8. Está la versión 11, la versión 12. Lo recomendable es por ahora utilizar la 8 o la 11, que tiene soporte a largo plazo. Por lo menos a unos cuatro o cinco años más. Pero bien, como digo, podemos usar sin ningún problema el JDK 8. Programación funcional con Reactor. Bueno, todo lo que WebFlux trabaja con Reactor, para trabajar con programación funcional y reactiva. Bien, ¿qué componente veremos en el curso? Spring Boot. Es una forma, una simplificación para trabajar con Spring Framework. De todas maneras, usamos Spring Framework. La ventaja de Spring Boot es que nos facilita un montón el desarrollo. Evita configuraciones, no tenemos prácticamente ningún XML. La configuración viene por defecto automática. Ahora sí, viene una configuración automática que podemos sobreescribir, pero ya viene casi todo preconfigurado. Además, trae manejo de las dependencias de nuestra aplicación. Trae también un servidor incluido, un Tomcat que está envidido dentro del proyecto y se encarga del despliegue. Desplegar, de publicar nuestra aplicación. Entonces, resumiendo, Spring Boot nos permite notablemente simplificar nuestro desarrollo. Es mucho más rápido y solamente tenemos que preocuparnos de nuestra aplicación y lógica de negocio. Todo lo que es configuración, todo lo que es el servidor, el despliegue, la dependencia, se encarga Spring Boot. Esto lo hace mucho más portable. Ahora bien, si necesitamos un servidor externo como Tomcat que tengamos instalado, configurado, un GlassFitch, un JBoss, un Wildfly. Perfecto. También lo podemos utilizar. Si no queremos configurar ningún servidor, ya viene por defecto configurado dentro del proyecto. Luego tenemos el componente SpringIOC o inversión de control. Acá se incluye todo el core de Spring. Todo lo que es inyección de dependencia y el contenedor, el patrón de diseño, ServiceLocator, en fin. Spring MVC. También hablamos sobre separación de responsabilidades entre el controlador, el modelo y nuestras vistas. Spring WebFlux. Programación reactiva asíncrona para trabajar con flujos de datos con observables que dentro de Spring se le conoce como Flux o Mono, cosa que vamos a ver en el curso. El motor de plantilla Timelift para trabajar con vistas implementando el estándar HTML5. Spring Security. También vamos a ver seguridad en nuestras API Rests utilizando JWT o JSON WebToken. Spring Data JPA para implementar un CRUD para crear, leer, actualizar y eliminar registro de la base de datos. Todo de forma simplificada usando anotaciones y query o consultas mediante el nombre del método. Por debajo utilizando Ivernet. Spring Data Mongo para trabajar con base de datos reactivas en conjunto con WebFlux. Generar vistas en PDF y en Excel. Subir archivos. Todo lo que es API Rests con JSON con XML. Y en fin. También integrar otro framework por el lado del cliente. Los Frontend como Angular 7. Trabajar con jQuery. Todo lo que es hoja de estilos con Bootstrap 4. Nuestro look and feel. En fin. Y vamos a ver muchas cosas más. Paginación de resultados. Uso de anotaciones. Formularios. Validación. Relaciones de tablas. De clases entity. Mapeos. Están cordialmente invitados a que se escriban en el curso. Vamos a ver ejemplos muy completos. Un sistema de facturación que promete mucho. Por ahora me despido y nos vemos dentro del curso.